¡Suscríbete al canal! Te dimos una última oportunidad y no entiendes Así que te vamos a dar de baja del colegio definitivamente para no verte más Si ya no me quiere ver, ya no me va a ver nunca más ¡Yo no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Roberto, ven para acá! ¡Roberto! 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 ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!